¿Y por qué he regresado aquí? Pues porque han habido muchos comentarios acerca de estos costales que se ven acá amigos, que se supone para muchas personas esto es basura, pero no, estos son unos sacos, son unos costales el cual contienen arena, estos los ponen ahí para ayudarse un poco, evitar y perderle la, o sea para ayudarse un poco y evitar que la ola pegue con fuerza acá en lo que es los terrenos ahí como pueden ver, estoy en el mismo lugar donde les presenté el video anterior, vean aquí estoy en el mismo lugar y pues hubieron muchos comentarios acerca de esos sacos que se pensaba que era basura y pues aquí les vengo a aclarar que no son unos costales llenos de arena, estos las personas los van poniendo para que la ola pegue con menos fuerza, se supone que debe disminuir la fuerza a la ola pero por eso son colocados los sacos o costales llenos de arena ahí en esos espacios y es por eso que les traigo este video y pues ahorita voy a mostrarles un poco más ya que la marea ahorita es marea baja, el problema aquí es en marea alta y han habido muchos comentarios también que a qué se debe esto, pues amigos se debe a una al calentamiento global, la otra es a la entrada del invierno, que año con año el invierno pues hace esto estas cosas así, nada más que el invierno es un poco más leve, hay inviernos que son fuertes como en este caso, que se ve que va a ser un invierno bastante fuerte en este aspecto y pues de esto se trata este video amigos, acerca de los costales que se ven ahí, como ya les decía muchas personas pensaban que era basura pero no son costales llenos de arena para que esos son puestos a propósitos para evitar que la ola pegue con mayor fuerza y haga un mayor un mayor daño ahí a los terrenos, bueno aquí andamos en la mera bocana, solo como les digo en marea en marea baja, el problema como les digo es en marea alta que las olas causan estos daños y vean, ahí las casitas bueno miren ahorita mostrándoles con más detalle ya que ahorita si nos permite el mar nos permite andar un poco más de cerca hay muchas personas que han comentado que estas no son casas, que son cabañas o que son champas amigos en esta casa vivían vivían personas yo soy de acá de garita, en esta casa vivían personas ahorita pues se han tenido que dejar la vivienda pues por el mal tiempo que hay pero estas no son champas, esta es casa donde viven o habitaban las personas antes de que esto comenzara a derrumbarse así como lo están viendo ahí y pues aquí en la costa muchas personas vivimos así en estas casitas se vive así aquí en la costa salvadoreña ahí para las personas que son de costa pues no me dejarán mentir vean ahí se puede notar todavía vamos a entrar aquí abajo amigos miren se puede notar ahí está el el tendido eléctrico como pueden ver todavía se puede ver alguna ropita que efectivamente aquí vivía vivía en persona no son unas simples champas como como en algunos comentarios dicen que son unas simples champas y no parecieran champas pero así humildemente vive la gente aquí en la costa como pueden observar ahí bien vamos a salir para poderles seguir mostrando a ustedes a lo largo de este este video pues miren aquí están las champas aquí en esta casita como les digo vivía en persona estas son las champas que se alquilan para el turismo la gente aprovechando de que está haciendo playas construye su casita hace su champita para poder estar pasándola del turismo y pues de eso se trata este video para que ustedes vayan viendo sigan conociendo lo que son aquí las costas salvadoreñas ahorita quise hacerlo así en marea baja para que ustedes se den cuenta que el problema está cuando la marea comienza a subir el oleaje es bastante fuerte debido a eso calentamiento global podría ser hay muchos factores calentamiento global puede ser que el invierno sea mucho más fuerte de lo normal vean amigos aquí está otra casita donde habitaban gente en el video anterior les estuve mostrando que en estas casitas todavía se alcanzan a ver unas camas por allá y aquí están las ramaditas las que ellos mismos alquilan para el turismo me asustó Kaiser va amigos como pueden observar miren aquí están estas casitas también ahí todavía están algunas personas personas que viven aquí en estos ranchitos es lamentable también que las personas pierdan sus casitas en estos días de invierno ya que que de una u otra forma ellos tienen que vivir también tienen todo el derecho todos tenemos el mismo derecho ricos pobres grandes chicos tenemos el mismo derecho y pues por eso estos videos por eso son estos videos y pues ahí comenzó porque estábamos aclarando lo de la basura que muchas personas dicen que eran costales de basura y pues no amigos estos son costales llenos de arena los que componen ahí para evitar que la ola golpee con mucha mayor fuerza hey por ahí ah y pues ha sido una cosa aquí amigos la verdad vivir en la costa es un poco complicado bueno en estos casos que se vive así cerca o a la orilla de la playa y si estos pudieron haber sido terrenos que pertenecieron o pertenecen al mar en aquellos entonces bueno y se ha venido poblando día con día pero volvemos a lo mismo hay muchas personas que no tienen para donde irse hay muchas personas que no tienen donde poder hacer su casa y es que vienen a vivir aquí a la orilla de la playa y pues esas son las consecuencias que se corren hasta aquí el mar está en su derecho de recuperar lo que es del y también las personas tienen el mismo derecho de de hacer sus casitas pues ya que no tienen para donde correr así que amigos de eso se trataba este video para que ustedes fueran dándose cuenta siguieran viendo aquí como es la zona vivir en la costa en tiempos de verano es un paraíso pero para las personas que viven aquí a la orilla en tiempos de invierno esto sí que es pero es un dolor de cabeza se puede decir en cada marea alta se puede vivir esto como ven ahí los ranchitos son fabricados de palma real o palmas de los palmeros y madera simplemente madera vara de Brasil como le conocemos aquí en El Salvador en otros casos le ponen porcores de teca estos son de teca este es de eucalipto y pues nada amigos esto es lo que les traía en este día aclarando ahí muchas dudas muchas dudas de las que se tenían y pues esperando apoyo en este video no se olviden siempre dejar su like su comentario de suscribirse todos los que no están suscritos hay muchas personas que han llegado al canal así que les doy las gracias gracias a todos los que han llegado al canal este bendiciones y gracias por compartir los videos gracias gracias por verlos y pues aquí vamos a ir buscando ya la salida así que amigos les agradezco como siempre a cada uno de ustedes recuerden este es Playa Garita Palmera en San Francisco Menéndez departamento de Aguachapán El Salvador saluditos para todos Dios me los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!